Y para rematar, el propio gobierno, los propios ministros de Sánchez, ya incluyen el referéndum en el debate político. Pedro Sánchez no tiene límites y los españoles ya están cansados, ya están muy hartos de sus mentiras. Tienen derecho a expresar en las urnas su opinión sobre los indultos. Si Sánchez es tan valiente como para indultar a quienes dieron un golpe a la legalidad, que sea valiente también y abra las urnas para que todos los españoles puedan pronunciarse. Le retamos a Pedro Sánchez formalmente a escuchar a esa calle que no se atreve a pisar. Sánchez no convoca elecciones por miedo. Tiene terror a las urnas porque sabe que su cuenta atrás ya ha comenzado. Por eso están tan nerviosos. Por eso atacan tanto al Partido Popular y están en la constante política del barro.